¡Suscríbete! 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 Estamos en el frente de batalla. Equipémonos y tomemos los parajaídas. Habrá alta actividad hostil. Esperen contacto frecuente. Nos vemos del otro lado. Resurgimiento. Sobrevive y tu equipo podrá redesplegarse. Consigue bajas para revivirlos más rápido. Resurgimiento. Eres la última esperanza. Tu pelotón depende de ti. Tu compañero volvió a la batalla. Buen trabajo. Buen trabajo. Tuve. UAB de respuesta enemigo arriba. ¿Sí? Pelotón cayó. Sobrevive para traerlos de vuelta. Tienes unos refuerzos en camino. Pop himself. Avanzando aquí. ¡Vamos! 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 Todo depende de ti, soldado. Alerta. Todo depende de ti, soldado. Alerta. ¡Vamos! El fracaso no es fundamental. Solo es una oportunidad para mejorar. Gracias por ver el video.